Hola a todos, hoy vamos a hablar del gordolobo, cuyo nombre científico es verbascum tapsus, es una planta que vamos a utilizar para el tratamiento del sistema respiratorio en general, resfriados, alergias, congestión bronquial, asma, también en uso externo para curar eczemas, erupciones cutáneas, hemorroides o picaduras de insectos. Su uso principal va a ser siempre mediante infusión, las flores se secan para el tratamiento catarral y pulmonar. Las hojas por su parte se cuecen en agua o leche para uso cutáneo, ya sea para hacer un cataplasma, por ejemplo, para curar unas hemorroides o una pasta pues para picaduras, eczemas, etc. Una cosa muy importante es que debemos siempre colar, ya sea en la infusión o en la decocción, preferiblemente en un filtro de tela, pues el contenido que hayamos hecho con el gordolobo, pues contiene unas fibras, una especie de pelillos que suelen picar, ya sea ingerido o ya sea en uso cutáneo. Entonces, para evitar esas irritaciones, colar siempre. Se trata de una planta bianual que alcanza unos dos metros de altura, le gusta el clima frío, es de fácil germinación. Las semillas se plantan inicialmente en maceta, posteriormente ya podremos trasladarlo o trasplantarlo, mejor dicho, a su terreno definitivo. Las hojas se cortan a principios o mediados de verano, antes de que adquieran un color café. Se debe evitar comprimir los pétalos en su secado, poniéndolos a secar lo antes posible tras la recolección. Nunca debe alcanzar una temperatura que sobrepase los 60 grados centígrados. Durante el secado van a adquirir un color amarillento, un olor parecido al de la miel y un sabor mucilaginoso. En cuanto a los cuidados de la planta, pues decíos que necesita un suelo bien drenado, en un lugar soleado y protegido del viento. Se riega regularmente cada dos o tres días. Como recomendaciones decíos que no utilicéis esta planta ni durante el embarazo ni durante la lactancia. Si queréis haceros infusiones para el tratamiento pulmonar de gordolobo, os recomiendo recolectar las flores conforme éstas se van abriendo. Nosotros vamos a salir al exterior a fotografiar, a grabar al gordolobo para que así podáis identificarlo y reconocerlo. Muchas gracias. El gordolobo es una planta medicinal bienal perteneciente a la familia botánica de las escrofulareaceas. Esta planta posee unas hojas grandes ovaladas cubiertas por pelillos y unas flores amarillas agrupadas en racimos. El gordolobo se puede encontrar prácticamente por todo el mundo, en Europa, Asia Occidental, África, Norteamérica y hasta en el Himalaya. Se caracteriza por sus hojas y su tallo floral. Sus hojas tienen forma ovalada y entre ellas se puede ver como una pelusa blanca o plateada la cubre por encima. Esta característica nos ayuda mucho a la hora de identificarlo. En cuanto a sus flores, son amarillas y suelen tener cinco pétalos. La contraposición de los colores y de las texturas hacen de ella una flor preciosa. Si te interesa recolectar sus flores, debes hacerlo cuando éstas se abren, entre junio y septiembre, preferentemente por la mañana o por la noche, evitando las horas donde el sol es más potente. Entre los principios activos podemos destacar el verbasterol, un fitosterol, flavonoides, saponinas, aceite esencial y principios amargos. Se desaconseja su uso en niños menores de 12 años. El consumo de gordolobo puede interaccionar con medicamentos. Si estás bajo tratamiento farmacológico, consulta siempre con tu médico antes de tomar esta planta medicinal. Abajo os dejaré un link donde podéis ver sus usos fitoterapéuticos y con algunas recomendaciones médicas y también con algunas investigaciones sobre sus principios. La infusión de gordolobo debe ser de 1 a 1,5 gramos por taza de agua hervida. Se debe tomar de 1 a 3 veces al día. Y si habéis utilizado al gordolobo para alguno de los tratamientos que hemos mencionado anteriormente y queréis compartir vuestra experiencia, no dudéis en dejarlo en nuestros comentarios. Asimismo, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, intentaré resolverla lo mejor que pueda. Muchas gracias. 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 Gracias.